Uno de los parámetros de diseño referente a los acabados de aceras, bordillos y la totalidad del proyecto de regeneración urbana pone en consideración la normativa vigente que incluye al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Al facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad, Enrique García, director del proyecto, indica que tras esta consideración ha sido factible postular a los premios Reina Leticia 2018. Toda el área del proyecto considera este tipo de situaciones, convirtiendo a la ciudad de Loja en una de las ciudades que en el país tiene la mayor área de este tipo de servicios para las personas con algún tipo de dificultad para movilizarse. En ese sentido, el premio Reina Leticia está orientado a incentivar que este tipo de obras se sigan implementando en las ciudades. La infraestructura también se orienta para dar beneficios al peatón, otra de las características que incluyen al concurso. Esto tiene que ver básicamente con la inclusión de todos los ciudadanos en un aspecto de movilidad. El proyecto de regeneración urbana, que es inclusivo, prioriza por sobre todo lo que es la movilidad y la preferencia del peatón en toda el área del proyecto. El premio Reina Leticia se desarrolla a nivel latinoamericano. Participan tanto España, Portugal y los países de Latinoamérica. Entonces son muchos los aspirantes y por ello el proceso de calificación es bastante demorado, dura algunos meses. Al final el postulante ganador obtendrá un incentivo económico de 15 mil dólares, presupuesto que será enfocado a continuar con los fines iniciales del concurso.